En el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Y damos por comenzado un nuevo episodio de La Cosa. Hoy volví después del pequeño problema técnico que tuvimos en el episodio pasado. No fue un problema técnico, Fernando, estabas en el polo. Estamos tratando de innovar y hacer cosas diferentes. Hoy nos acompaña Flor. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Un gusto volver a este. Este es el segundo episodio de Internacionales, así que encantado. Y Mau, obviamente, como siempre está acá con nosotros, es el que ha metido asistencia perfecta hasta ahora en el podcast. Bueno, yo tengo asistencia perfecta, pero desde el polo, entonces no cuenta tanto. Hoy, como dijo Flor, vamos a hablar un poco de política internacional, en específico la situación de Pedro Sánchez en España, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, seguramente los oyentes ya están un poco al tanto, o por lo menos escucharon hablar un poco de lo que fue la situación política en España en las últimas semanas. Para variar, y esto es algo que siempre decimos, España es como, nunca te deja tirado, ¿no? Si sos politólogo, porque en realidad es uno de los temas políticos más movidos de habla hispana, seguro. Y sin duda que de Europa, de un tiempo a esta parte, en los últimos 15 años, ha dado mucho, ¿no? Porque es un sistema en el que han pasado muchas cosas, la propia modificación del sistema de partidos, y también, sí, las sillas y vueltas en torno a las presidencias del gobierno, a los gobiernos, ahora la experiencia del gobierno de coalición desde hace unos años. Así que, bueno, estas últimas semanas fueron muy movidas. Sí, arranquemos, me gusta, con esa introducción. El año pasado hubo elecciones generales en España, que recién ahora se está terminando como de resolver ese ciclo electoral y con las consecuencias que ha tenido. Y recuerdo que en esa ocasión tuvimos la oportunidad con Flor de dar unas cuantas entrevistas hablando de España y también de dar una charla acá mismo en Espacio Manituana, que se sacó mucha gente a conversar de qué era lo que estaba pasando. Y me acuerdo que una de las cosas con las que arrancamos en ese momento, que ahora estoy autoplagiándonos, es como esta idea de que, claro, España pasó de ser uno de los sistemas más estables a ser uno de los sistemas justamente más picados, ¿no? Y es un cambio, una transformación de la última década, década larga, desde el 2011, 2012, 2011 con el movimiento Indignados del 11M hasta ahora. Hasta ese momento, desde la transición a la democracia española, que arranca con la muerte de Franco, España era uno de los sistemas más ordenados quizá del mundo, ¿no? Y con menor volatilidad electoral. Era un sistema ordenado en torno a un bipartidismo bastante centrista, si se quiere, con un peso de Partido Socialista y el PP, que, bueno, alternándose en el gobierno. Y siempre los partidos nacionalistas, bueno, estaba el Partido Comunista Español también, que luego fue Izquierda Unida, que ocupaba algunas bancas, y los nacionalismos ocupando espacios, pero en general aliándose también con el que fuera el gobierno de turno. Pero un sistema muy ordenado, muy centripeto, y sobre todo con las legislaturas, con los gobiernos de Felipe González, luego de Aznar, luego de Rodríguez Zapatero, bastante ordenado en torno al centro político. Bueno, todo eso voló en mil pedazos a partir del movimiento Indignados del 2011. Y bueno, y hasta ahora estamos como con los coletazos de este nuevo sistema político en el cual los españoles han tenido que acostumbrarse a cosas nuevas y distintas, como es esto, las coaliciones. Votar permanentemente. Votar permanentemente, que están más que podridos los españoles. Una de las razones por las cuales se formó este gobierno era porque el año pasado estaba claro que no había panorama para ninguna de las fuerzas políticas. A ninguno le iba a ir mejor si los españoles tienen que volver a ser convocados a las urnas dos veces en el mismo año por elecciones generales. Pero en general, un montón de cuestiones que son bastante típicas de los parlamentarismos, como son las mociones de censura, los impeachment, los gobiernos de coalición. Bueno, los españoles y las españolas han tenido que acostumbrarse a este tipo de juego de gobierno que no era lo típico en España. Sí, sin duda. Como vos traías, Mau, el movimiento 15M, en realidad, nosotros hacíamos alguna referencia por arriba en el episodio de Internacionales pasado, cuando hablábamos de las crisis de la democracia. Fue, en realidad, el primer gran movimiento de masas que hubo en la década del 2010, digamos, que empezó a cuestionar como algunas bases estructurales del propio sistema de partidos, del propio sistema democrático, de las respuestas que le dan a la ciudadanía y a sus problemas, a sus desafíos. Y en un lugar muy permedado por la corrupción también, ¿no? Que en otros lugares no tenía esa connotación. Claro. Más allá de toda la crisis de la globalización, la crisis del capitalismo, la crisis de la democracia, estaba la cuestión de la corrupción endémica de la política española, que era un issue fuerte en el 15M. Sí. Pero bueno, también ahí mencionar que, más allá de los cambios que hubo a nivel del sistema de partidos, que son los que repasaba un poco Mau y que también tuvieron como novedad, por ejemplo, lo que es la conformación del primer gobierno de coalición de la historia democrática, digamos, del 78 para acá, de la democracia reciente española, más allá de eso también hay algo que empezó a suceder mucho y es que, que se dice bastante coloquialmente, ¿no? Como que se convirtió en una suerte de picadora de carne la política española. Es decir, es muy difícil para los líderes partidarios poder sobrevivir varios años en la primera línea de la política. Esto es algo que no pasaba en España hasta el 15M. En realidad hubo liderazgos muy importantes, ¿no? Felipe González estuvo 16 años al frente de la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y Aznar estuvieron dos periodos cada uno. ¿Pedidos de cuántos años? De cuatro. Y a su vez, cuando estaban en la oposición, no necesariamente se tenían que ir a sus casas, es decir, perdían una elección y podían sobrevivir. Mariano Rajoy fue líder del PP primero en la oposición cuando pierde con Zapatero y después llegó a la presidencia del gobierno y sobrevivió a eso. Más a la uruguaya, digamos. Claro. ¿Qué pasó? Que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una picadora de carne. Es decir, tenés muy poca tolerancia de parte de la ciudadanía y de parte del propio sistema para sobrevivir si hay un mal resultado electoral, si hay algún escándalo que te rodea, aunque sea tangencialmente. Es decir, en ese sentido, y acá esta introducción la hago para traer el tema que nos convoca, que es el tema Pedro Sánchez. Que en realidad, Pedro Sánchez es un sobreviviente. Esa es la palabra, en realidad. Es un tipo que, si bien le ha ido bien, es bastante ganador a nivel electoral y demás, es un sobreviviente sobre todo. Pero más o menos, ¿no? Nunca ganó una elección Pedro Sánchez. No, no, bueno, sí ganó. Sí, sí, sí. Pero para él, él, salir primero. Sí, sí, el Partido Socialista salió primero. Ah, bueno, pero sin poder gobernar. O sea, sin mayoría de con mayoría propia, ¿no? Cuando se forma el gobierno de coalición, la primera vez en 2019, el Partido Socialista es la primera fuerza. ¿Con Podemos? Sí, con Podemos, claro. Pero en realidad queda el Partido Socialista en primer lugar y el PP en segundo lugar. Un acero, Flor. Pero para mí ganar es ganar y gobernar. No, está bien. Las dos cosas. Yo creo que en un parlamentarismo también ganar es tener la habilidad de conformar un gobierno, ¿no? Aunque quede segundo. ¿Por qué no? Sí, puede suceder. La Constitución lo permite y de hecho es lo que lo motiva, ¿no? Pero es verdad que también ganó algunas elecciones, otras no. Pero es un, entre comillas, ganador en términos de que ha logrado muchos de sus adjetivos. Pero lo que yo digo ahí, te pinchaba con eso para decir, me parece, yo estoy de acuerdo. Es un ganador. Pero me parece que no tanto por las urnas como por su capacidad, su habilidad política. Por ejemplo, ahora lo vas a repasar vos, pero bueno, maniobras únicas en la historia política de España que ha llevado adelante Pedro Sánchez, que tiene mucho más que ver con su habilidad de moverse en ese escenario del propio parlamento, de la coalición, de los medios de comunicación, que bueno, de ser un tipo que haya convocado a grandes masas de votantes como en otras épocas, otros líderes políticos lo hacían como el propio, no sé, Felipe González o Rodríguez Zapatero que ganaban elecciones arrasando, digamos. Yo creo que hay que saber que me parece que las épocas de supermayorías en el sistema político español ya se fueron y creo que por una buena temporada es probable que no vuelvan, ¿no? Creo que sea quien sea el líder del Partido Socialista o del Partido Popular, es muy difícil pensar en un partido político que gane con una mayoría absoluta propia. O sea, podría eventualmente suceder, pero no es hoy el escenario más probable que hayan planteado. ¿Por qué hay un multipartidismo? Hay un multipartidismo moderado, sí, pero hay un multipartidismo. Y me parece que eso también es una de las consecuencias, capaz, más en delay, o sea, más en diferido del 15M, ¿no? Sí, más en diferido y quizá la más significativa, porque tampoco cambiaron grandes cosas en la política española en el sentido de que, en términos de la política pública, no es que España después, no es que vivió una revolución y que después de eso, no sé, se haya mejorado el nivel de vida, o todos los problemas que se señalaban en el 15M hayan encontrado solución, pero sí a nivel superestructural, si uno utilizara esta terminología marxista, digamos, de las organizaciones, de la forma de estar organizado el poder, hubo un cambio grande, ¿no? Sin duda. Me parece que por eso, bueno, es uno de los, capaz que de los méritos, si se quiere reconocer un mérito a Pedro Sánchez, es haber sobrevivido. Me parece que es eso. Él tiene un libro, Pedro Sánchez, que se llama Manual de Resistencia, que lo recomiendo mucho, en el que, en realidad, él explica justamente esto, ¿no? La cantidad de veces que se vio obligado a decir, bueno, estoy al borde de caer, ¿cómo hago para resistir esta situación? Y en ese sentido, está bueno repasar un poco la carrera de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, para los que escuchan como yo, que están bien informados. Claro, Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista, aparte de ser el presidente del gobierno de España. Él llega a la secretaría general del Partido Socialista en una elección que fue muy significativa, porque fue la primera elección en la que los militantes del Partido Socialista, de forma unánime, es decir, todo el universo de militantes, pudo decidir en primarias abiertas. Como un padrón abierto. Claro, en realidad el padrón, no te podías afiliar al PSOE en ese momento. No era como acá, cuando buscás el ejemplo de la interna del Frente Amplio, que podés ir, votar ese día y quedar afiliado. O sea, ya tenías que ser afiliado, pero todos los afiliados tenían derecho a un voto. Eso antes no era así, antes los secretarios generales se elegían en... Las cúpulas, claro. Claro, en las cúpulas, en un comité federal o en un espacio así. ¿Qué pasa? Y eso también es un cambio, creo yo, hijo del 15M. En ese momento venía muy fuerte el auge Podemos, que Podemos en realidad, uno de los planteos que tenía era como ese de un militante un voto, un simpatizante un voto. Y una lógica bien asambletaria, digamos, ¿no? Claro. Esa lógica de que los líderes de Podemos eran ungidos por una asamblea, o sea, venían de un movimiento social. Y por el voto directo de capaz miles de personas. ¿Qué pasa? En ese momento el Partido Socialista dice, bueno, capaz cambiaron los tiempos y para allornarse un poco a las demandas ciudadanas, establece una primaria abierta. Y sucede algo imprevisto completamente, y es que el delfín, si se quiere, de las cúpulas anteriores del Partido Socialista hasta ese momento, que en realidad representaba la candidatura de Eduardo Madina, que es un socialista vasco, que en realidad generacionalmente está bastante cercano a Pedro Sánchez. Bueno, esa candidatura, que era la que estaba puesta, era la que la verdad todos pensábamos que iba a ganar, que iba a ser jugar y cobrar, porque era el tipo, da, era diputado, tenía como toda la carrera hecha, ¿no? Aparte era un sobreviviente de un atentado de la banda terrorista ETA. Es decir, tenía como muchas, realmente era un tipo muy conocido y con una buena imagen pública. Tenía muchos puntos a su favor, la candidatura, y termina ganando Pedro Sánchez, que yo me acuerdo que cuando ganó en 2014, yo me tuve que interiorizar un poco, ¿de dónde salió? Era un diputado, Pedro. Era un diputado en la Asamblea de Madrid, es decir, es como decir, un edil departamental, digamos. Y después había asesorado a los socialistas en Europa. Sé que el tipo estuvo en la Unión Europea un tiempo como asesor de los eurodiputados, pero un cargo así, tipo secundario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es un economista, Pedro Sánchez, que en ese momento era diputado en la Asamblea de Madrid, y que en realidad, su candidatura, todo el mundo pensó que era, bueno, como una suerte de desafiante, si se quiere, del candidato más oficialista que era Eduardo Madina, llega con voto de los militantes a la Secretaría General del PSOE. Algo que nadie se creaba. Tendría que ser el presidente del partido acá. Claro, es como que fuese el presidente, como que fuese un Fernando Pereira, de repente, o un Iturral de que sea el presidente del directorio del Partido Nacional. Pero un apunte ahí, que en los parlamentarismos, el líder del partido, es como que coinciden en general, en la misma persona, el líder del partido. Y el candidato. El candidato a jefe de gobierno. Claro, no está separado como acá. Exacto, pero es como acá, que es muy raro, que el presidente del partido, bueno, pasó en un momento, Tabaré Vázquez llegó a ser presidente del Frente Amplio y también candidato a presidencial del Frente Amplio. A veces pasa, o en los partidos tradicionales, yo qué sé, Sanguinetti. Pero está, en general son funciones bien distintas. En los parlamentarismos, y en particular en España, es como, sos el líder del partido, sos el líder de la bancada del partido en el Congreso y sos el que va a apostar a ser jefe de gobierno. Aparte, el jefe de gobierno sale del Congreso. Entonces está, como que se reúne esa tríada de funciones en una misma persona. Y bueno, y ahí en realidad empieza lo que fue el primer periodo de Pedro Sánchez en la Secretaría General. Y digo primer periodo porque ahora van a ver que tuvo una interrupción, pero en realidad entre 2014 y 2016, él es el secretario general del PSOE, de un PSOE de oposición. Él llega en 2014 con un PSOE en crisis, con una crisis que venía arrastrando ya desde el año 2011, en realidad, después de la crisis económica y la salida del gobierno de Zapatero y la victoria de Rajoy del Partido Popular. El PSOE queda muy golpeado a nivel electoral. Encima de todo le surge por izquierda Podemos, que también tenía como una sensibilidad muy parecida a muchos simpatizantes socialistas que empiezan a mirar con cierta simpatía a un partido nuevo que venía como con algunos postulados de izquierda, progresistas. Y la verdad es que era un PSOE de capa caída, el que lidera Pedro Sánchez esos dos primeros años. Él en la oposición, justamente como dice Mau, era el candidato, sí, a la presidencia del gobierno cuando hubiera elecciones, pero era el líder de la oposición sobre todo. Y él hace un viraje ahí también de la política del PSOE a una cosa hipercrítica del PP, ¿no? Porque hasta ese momento veníamos de unos años donde para muchos desencantados de la política española se hablaba del PP-PSOE, ¿no? Como que el PP y el PSOE eran lo mismo. Era el mismo discurso que pasaba con demócratas y republicanos en Estados Unidos. Era bien la cosa de fines de los 90, los 2000, que es la época como de la crisis de la socialdemocracia, donde decíamos, bueno, daba más o menos lo mismo votar a la izquierda o a la derecha porque los postulados eran muy parecidos. Y Pedro Sánchez corre al PSOE de ese lugar. Hace un lugar mucho más combativo. Quizá no tanto en términos programáticos como de una agenda mucho más izquierda, pero por lo menos en términos confrontativos a Rajoy lo atomizó, digamos. Le daba con un palo, pero fuerte. Sí, sí. Y además, yo creo que ahí, por muchas cosas. Uno, porque seguramente también se leyó y estaba en lo que se llama el fantasma del PASOK, es decir, el Partido Socialista Griego, que es el PASOK, un partido hermano del Partido Socialista, que en realidad quedó reducido, en una situación muy parecida a la que salió Zapatero, quedó reducido a cenizas prácticamente. Hoy el PASOK es un partido testimonial en el sistema político griego y eso era un fantasma que los socialistas españoles tenían muy fuerte. Nos va a pasar como el PASOK, decían. Claro, si no logramos darle respuesta a lo que nos demandan nuestros simpatizantes, nuestros votantes, vamos a terminar así. Entonces, en ese marco, yo creo que Pedro Sánchez toma decisiones, en el camino que dice Mau, de ser más confrontativo con la derecha y de posicionarse de otras maneras. También yo creo que a nivel programático hubo algunos temas que se empezaron a incluir con más fuerza, tal vez, en el programa socialista. Pero además, estaba el tema Podemos, que realmente era una amenaza electoral de corto plazo y que había que tratar de parar la sangría de votos hacia el Podemos. ¿Podemos un partido que se crea ahí o que tenía muy poco caudal y creció en popularidad? Podemos se crea en 2014 para unas elecciones europeas y rumpe con mucha fuerza en el Parlamento Europeo, o sea, con cinco eurodiputados en la primera elección que compite, que es una buena elección para un partido que recién surge y en un sistema tan estable como ese. Sí, nosotros que ya peinamos canas, yo sí, Flor, no, por supuesto. Yo que peinaba, peino canas. No, nos acordamos que en esa época la discusión era en qué momento se va a dar el sorpaso, decían los españoles. ¿En qué momento Podemos le va a comer ese lugar al PSOE? Ese segundo lugar. O sea, pasar a ser el segundo. Claro, la discusión era en qué orden iban a salir Podemos y el PSOE. Y bueno, el riesgo era para los socialistas tener que quedar, digamos, atrás siendo furgón de cola de un partido que estaba muy a la izquierda, no solamente por sus propuestas, que lo eran, sino por su forma de organización y todo y por su surgimiento. Podemos, uno dice un partido. Bueno, al final terminó siendo un partido, pero en su principio ni siquiera era un partido Podemos. Tenía una vocación muy movimentista. ¿Qué figuras tenía? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Íñigo Rejón, Monedero. Figuras que después han sobrevivido. Bueno, Pablo Iglesias sobrevivió, ahora tiene un boliche. Ahí tenés. Pablo Iglesias es uno de las víctimas de esto que te digo de la picadora de carne. Pablo Iglesias renunció a todo y está en su casa, se puso un podcast, igual que nosotros. O sea, tenemos lo mismo que él. Sí, claro. Tenemos boliche, nosotros nos falta el boliche. Próximamente la cosa boliche. Y la verdad es que tiene muy poco impacto lo que dice en su podcast también, porque su imagen pública está muy deteriorada. Pablo Iglesias y no. Bueno, Superdeño vino a hablar para gente amplio. Fue rarísimo Pablo Iglesias porque en su momento también, yo te cuento a vos, Fer, que sos un gurí. Cuando nosotros teníamos 20 y pico de años, Pablo Iglesias en un momento era como... Un rockstar. Era un rockstar. Era uno como esos, bueno, de los pensadores nuevos, de la izquierda. Era como una cosa que movía un montón de gente y que convocaba mucho en redes sociales. Y que, digo, uno podía estar de acuerdo pero lo escuchabas a Pablo Iglesias. Era como alguien que, ah, pará, viste lo que dijo Pablo Iglesias o escribió tal cosa a Pablo Iglesias. Y ahora quedó tal cual en el tracismo, pero un día hacemos una columna de Pablo Iglesias. La vida y la muerte pre y post picadora de carne. Mucho para decir, pero hoy es nuestro invitado imaginario Pedro Sánchez. Sí, hoy es Pedro. Pero igual lo de la picadora de carne, déjame agregar algo más ahí que estaba bueno porque me gustó el concepto y sobre todo, y vos nos mencionaste los medios de comunicación también, ¿no? Porque en España ha habido un proceso muy zarpado de degradación en términos de los medios tradicionales. ¿Qué tal? A ver, es como que, hay que retrocederse a los 90, a los 2000, a los 80. España era un país que más o menos normal, ¿no? Digamos, donde, bueno, tenías un diario de derecha, un diario de izquierda, el diario de derecha, bueno, tenía una editorial más derecha, el diario de izquierda, no sé qué. Pero en los últimos años, y sobre todo, acá hay que también concederle a Pablo Iglesias, que es verdad, hubo personas como el propio Iglesias y como todo el entorno de Podemos, pero también gente del Partido Socialista y otros, con los cuales los medios tradicionales se ensañaron de una manera muy zarpada y donde empezó a haber operaciones de prensa muy jodidas y todo lo que ellos hacen referencia como la cloaca, digamos, de, bueno, de operaciones de espionaje, de los servicios de inteligencia del propio Estado español, de los medios de comunicación largando bolazos y ensuciando a la gente de una manera muy jodida y, bueno, y todo eso acompañado de las propias redes sociales donde eso es el pan de cada día, ¿no? Pero como para decir que, de verdad, hoy en día, estar en la política en España era exponerse todo el tiempo a que dijeran cualquier cosa sobre vos, les pasó mucho a Pablo Iglesias y a su compañera que también es militante política, Irene, ¿no? Irene Montero. Bueno, nada, pero como que, digamos que a Pedro Sánchez le está llegando ahora o por lo menos él acusa ser víctima de algo que otras figuras de la política española vienen sufriendo desde hace una década, ¿no? Sí, yo creo que ahí, sin duda, que se enradeció mucho el clima, ¿no? Como que está raro, está picado desde hace unos años y a eso voy también con esto que les decía cuando termina el primer periodo de Pedro Sánchez. ¿Cómo termina el primer periodo? De 2014 a 2016, la primera vez que él se enfrenta a las urnas como líder, como candidato del Partido Socialista a la presidencia fue en 2015. Ahí no se logra conformar gobierno, hubo una sucesión de hechos que capaz que otro día podemos repasar mejor. gana Rajoy, pero gana Rajoy, no se conforma gobierno igual y se repiten elecciones. No se conforma gobierno exactamente a qué te referís. Es que no se puede investir un presidente del gobierno, es decir, no hay mayorías en el parlamento, viste que en el parlamentarismo el candidato en realidad tiene que reunir unas mayorías en el Congreso, no se logra, ningún candidato logra esas mayorías y por lo tanto se repiten elecciones. Mientras tanto, ¿qué pasa? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, sigue lo que se llama un gobierno en funciones, es decir, un gobierno, el gobierno vigente en ese momento era el de Rajoy, Rajoy seguía siendo el presidente de gobierno y todo su gabinete también, pero estaban en lo que se llama en funciones, es decir, no podían ejecutar presupuesto nuevo, no podían aumentar un nuevo presupuesto, no podían votar un nuevo presupuesto, es decir, el Estado estaba a media máquina. Los proveedores, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en España durante el periodo del gobierno en funciones, los proveedores del Estado estaban todos desesperados diciendo, bueno, necesitamos que se conforme un gobierno porque el Estado no le pagaba a nadie, se empezaron a acumular deudas, es decir, el Estado estaba como con el mínimo de funcionamiento, con el mínimo de funcionamiento necesario como para sobrevivir, para seguir respirando, pero no se podía hacer nada nuevo, es decir, una situación que no le sirve a nadie, en los ciudadanos, en el sistema político, está como al mínimo. Y acordate que la gente recaliente, ¿no? Acordate que la gente venía recaliente en el 2011, esto era en 2015, desde 2011 a 2015 el gobierno de Rajoy había sido un gobierno nefasto también, un gobierno que había empeorado las condiciones de vida de los españoles, sobre todo que había estado salpicado de casos de corrupción, muy zarpados. Igual Mau, ahí, discúlpame, pero gana las elecciones, ¿no? Sí. También hay que ver, nefasto, ¿no? Es una valoración política, en realidad, yo creo que a nivel de resultados, capaz que no tenía mucho para mostrar, lo que decía Rajoy es, bueno, yo nos salvé del rescate, ¿no? España salió como, sacó cabeza y no tuvo que necesitar económicamente un rescate de la Unión Europea. Claro, podría haber sido peor. Podría haber sido peor, ahora sí vamos a poder construir una cosa, ese era como un poco el argumento. La estrategia Sergio Massa del año pasado en Argentina, pero que le salió a Rajoy como decir, bueno, peores son los comunistas estos que hay enfrente, aparte, claro, Rajoy con el discurso de, miren que si votan al PSOE, el PSOE va a tener que gobernar con Podemos, viene con toda esta gente. Entonces, ahí lo que pasa es, se repiten elecciones en 2016 porque la elección de 2015 no logra generar mayorías. no porque en realidad, vos votás parlamento, no votás un presidente, el presidente sale del parlamento, entonces tenés que barajar y ir de nuevo, decir, podemos votar. O sea, todo ese mismo, de cero, no importa los resultados. La gente volaba, de calentura tenés que ir de vuelta a votar, porque ya votamos hace unos meses. Y a eso se le llama una legislatura fallida, es decir, se conforma la legislatura, empieza, pero es fallida porque no logra su primer objetivo, el primer punto en la agenda del Congreso es investir un gobierno. No lo logra, se repiten elecciones y cuando se repiten elecciones, en realidad, pasan varios meses más hasta que se vuelve a conformar el gobierno. a conformar el gobierno, es decir, España llega a estar 10 meses sin gobierno, con un gobierno en funciones, desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2016. Y ahí, ¿qué pasa? Es reelecto, Mariano Rajoy finalmente, pero empieza un debate interno del Partido Socialista que en realidad termina con el primer ciclo de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer algunas voces críticas con Pedro Sánchez que en realidad, la verdad sea dicha, muchos de ellos eran críticos desde el momento que él gana las elecciones porque en realidad apoyaban la otra candidatura, ¿no? Y Pedro Sánchez era medio como un candidato minoritario que nadie se esperaba que ganara y que capaz que a las cúpulas tradicionales socialistas nunca le cerró mucho Pedro Sánchez, esa es la verdad. Entonces empieza muchas voces críticas a decir, no, bueno, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es abstenerse en favor de Mariano Rajoy, dejar gobernar al Partido Popular porque nosotros perdimos las elecciones y darle un gobierno a este país y chau y después hacerle oposición a Rajoy desde lo programático y tratar de enfrentar sus políticas. Pero hay que darle un gobierno a este país y por lo tanto el Partido Socialista se tiene que abstener. Del otro lado se encuentran con un Pedro Sánchez que estaba en la posición que decía Mau, que es, no, bueno, yo me corro a la izquierda porque aparte quiero no regalarle el a la izquierda a Podemos. Por lo tanto ahí hay una tensión, Pedro Sánchez se niega a abstenerse y ahí, bueno, empiezan a suceder un montón de hechos en un comité federal del Partido Socialista en el que Pedro Sánchez no tenía mayorías. Le dan como un golpe de Estado, ¿no? Le dan como un golpe interno. Sí, se llama seguramente como un golpe interno, algo así. La cuestión es que Pedro Sánchez termina renunciando a la Secretaría General del PSOE y el Partido Socialista define abstenerse en favor de Rajoy. Acá, algún apunte con esos, con esas abstenciones se inviste a Rajoy aunque hubo muchos discolos en la bancada socialista. Es decir, mucha gente fiel a Pedro Sánchez que no se abstuvo en la votación y votó no. Ahí, por ejemplo, tenés el Partido Socialista de Cataluña entero que los socialistas catalanes todos votaron en contra y después varios socialistas de distintas federaciones de España que tampoco votaron la abstención. Pero, ¿qué pasa con eso? Pedro Sánchez renuncia a la Secretaría General y a su escaño en el Congreso. Lo cual, todos, en realidad, por la lógica esta que decíamos de que en realidad si vos querés ser el líder de oposición o querés posicionarte necesitás estar en el Parlamento. Todos hicimos, bueno, ya está, chao, Pedro Sánchez, mirá, dos años y afuera, otra. Qué simpático fue. Y Pedro Sánchez en realidad parece que se va, pero, claro, el Partido Socialista entra como en un periodo que se abre, un periodo como medio especial y se convoca nuevamente primarias y empieza a haber un movimiento como de militantes del Partido Socialista que dicen, no, no, Pedro Sánchez tiene que volver porque aparte todo esto pasaba adentro de la sede del Partido Socialista pero afuera había unas manifestaciones enormes para que el Partido Socialista no se abstenga y Pedro Sánchez siga al frente de la Secretaría General. Es decir, se da como una especie de quiebre, una distancia enorme entre lo que era la cúpula y sus militantes y simpatizantes partidarios. Eso es un caso como muy interesante, ¿no? Cómo en realidad la distancia era enorme entre estos dos bloques, ¿no? Uno de militantes y uno de dirigentes. Así es que Pedro Sánchez dice, bueno, voy a agarrar mi auto y a recorrer España a tantear, a ver, qué onda, qué me dice la gente en las distintas federaciones, a ver si estoy como para tirarme a la piscina o no y así empieza en realidad lo que es el retorno de Pedro Sánchez, ¿no? Él termina valorando que sí, bueno, que parece que hay medio que clima, ambiente para poder postular de vuelta y enfrenta a lo que era la candidata de ese momento como, bueno, de la más crítica de él, sí, como el establishment sobre todo tradicional, socialista, que la candidata que respondía al expresidente Felipe González, por ejemplo, Refunso Guerra, líderes históricos del PSOE, bueno, él la enfrenta y termina arrasando en esa primaria también, o sea, de vuelta vuelve a ganar las elecciones, pero con una ventaja muy importante frente a una candidata que era la favorita de todo el establishment socialista y que además a nivel, ella era presidenta de la Junta de Andalucía, pero que además, claro, tenía, si se quiere, como simpatía y constantes elogios de parte capaz del bloque del centro derecha, desde el Partido Popular, siempre como que se veía a Pedro Sánchez como un tipo más confrontativo, que daba muchos problemas y que Susana Díaz de repente era una mujer más fácil de tratar, que había defendido la abstención del PSOE en favor de Rajoy, entonces había como una preferencia, si se quiere, uno leía los medios de comunicación, la prensa y en general estaba como mucho más volcada a favor de Susana que de Pedro Sánchez, ahí Pedro Sánchez gana, entonces vuelve en 2017, o sea en 2016, pasa eso en septiembre y después en creo que abril-mayo de 2017 ya está de vuelta. Pero no tiene escaño, no vuelve al Congreso, no vuelve al Congreso, o sea era la figura del partido pero no estaba en el Congreso. ¿Cómo va a ser esto? Claro, era como un experimento rarísimo para la clase española. A la vez que se da que el gobierno Rajoy, ahí entra en crisis mal porque el gobierno Rajoy que venía, un gobierno en minoría, recordemos que gobernaba con lo justo, en minoría y que con los casos de corrupción que se seguían sucediendo y a la vez explota toda la crisis de Cataluña con la convocatoria de los independentistas al referéndum de octubre del 2017. Donde también, es para otro capítulo pero bueno, Cataluña es un tema donde la respuesta del Estado español fue también de una represión brutal y imágenes que no se habían visto nunca desde la dictadura para acá, de revoleando viejas la policía española, claro, revoleando gente que quería ir a votar. Bueno, en fin. Eso es un tema también porque es un referéndum que en realidad era inconstitucional, ilegal. Pero había un caldo de cultivo en una situación normal. El clima era malísimo, era muy malo. Y bueno, en ese contexto es que llega él de vuelta a la Secretaría General, no tenía escaño en el Congreso, pero, como dice Mau, el gobierno del Partido Popular empezaba a perder cada vez más popularidad, era un gobierno que como que si se quiere nace malparido, porque con una abstención que en realidad ni siquiera los que se abstienen estaban muy convencidos. Entonces, la verdad es que había muchos problemas. en ese momento los que le estaban sosteniendo, la verdad que los que le estaban bancando los chapos a Rajoy eran los vascos del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido bien de centro, liberal, que a veces hace coalición con el PP, a veces con el PSOE, y que en realidad lo que ellos miran para decidir es un poco si la agenda que ellos tienen para Euskadi coincide, claro, si ese partido es capaz de darle como lo que ellos necesitan para la ciudadanía de Euskadi o no. En ese contexto, en 2018, estalla lo que se llamó la causa Gürtel, que es una trama de corrupción muy importante que en realidad involucra a buena parte de la cúpula del Partido Popular de ese momento y hay una sentencia nada menos que del Tribunal Supremo que define al Partido Popular como una organización corrupta, es decir, lo señala institucionalmente al Partido Popular, más allá de las personas que estaban involucradas. Eso es algo que no tiene precedentes en toda Europa. Claro, y en ese momento obviamente estalla una crisis muy fuerte en la que Pedro Sánchez tiene que decidir cómo actuar y dice, bueno, ¿qué hago? Me paro y ese manual de resistencia está muy interesante cómo se cuenta desde la perspectiva de él. Habría que leer el libro de Rajoy también a ver cómo lo vivió él, pero fueron días... ¿Te imaginas un libro escrito por Rajoy? Hay un libro. No, pero no lo escribió Rajoy, se lo escribió a alguien porque Rajoy ¿cómo vas a creer un libro Rajoy? No puede encadenar diez palabras para no escribir un libro. No me puedo morir. Eso es a título personal. totalmente, eso corre por cuenta. Si lo sos a Rajoy que no se enoje, pero no puedo... Los otros dos participantes del podcast no estamos... Yo leería... Yo leería... Un libro que dice por Rajoy. Sí, porque son como unas memorias de un expresidente, yo qué sé, ¿por qué no? Pero bueno... A nivel literario es una cosa floja. No, pero la verdad es que ahí se toma como una decisión de cómo se tiene que parar el Partido Socialista y se genera un clima de lo que se llama una moción de censura que en el parlamentarismo en realidad una moción de censura es el Congreso te puso, te invirtió en la presidencia y el Congreso te puede remover. Es decir, el Congreso puede decir no va más, no tenés más la confianza de la Cámara, por lo tanto ahí se sustituye al presidente del gobierno por otro. Porque la moción de censura en realidad es constructiva. Es decir, vos no podés decir no quiero que Mauro sea más el presidente del gobierno y sin más. Lo que tenés que hacer es no quiero que sea Mauro, pero quiero que sea Ferla. Entonces vos necesitas... Es muy difícil lograr la moción de censura porque vos en realidad necesitas... Apoyo para sacar y para morar. Que la gente en la misma instancia apoye quitar a Mauro y a su vez esté de acuerdo poner a Ferla. Porque a medias no sirve sacar a alguien pero no te gusta el candidato. Nunca puede quedar acéfalo de gobierno, por lo tanto en el mismo momento que se va uno entra el otro. No había pasado nunca en España. Nunca había prosperado una moción de censura. Sí, había habido intentos, claro, fracasados, que en realidad muchas veces se supo que iban a fracasar pero era como posicionamiento público capaz de que... Como la interpelación de ministro, claro. Claro. Pero bueno, ahí Pedro Sánchez termina por decidirse y presenta la moción de censura contra Rajoy después del escándalo por la Úrtel y en lo que fue una jornada cinematográfica. Me acuerdo que estábamos haciendo Te digo la otra en ese momento, Mau, y no sabíamos el día antes qué iba a pasar si finalmente iba a salir la moción de censura o no. ¿Mayoría simple? Es como... No, es una mayoría más calificada a la primera pero si no en el segundo intento sí termina siendo... Más sí que no. Más sí que no. Pero primero se pide una mayoría calificada. Es sencillo. Por eso la moción de censura lleva varios días en realidad. Lleva tres, cuatro días. Y bueno, y ahí me acuerdo que nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Decíamos, ¿qué será lo más probable? Estábamos todos expectantes por el Partido Nacionalista Vasco que unos días antes, unas semanas antes le había votado el presupuesto a Rajoy es decir, le estaba sosteniendo el gobierno. No me digas que se dio vuelta. Pero finalmente el Partido Nacionalista Vasco terminó apoyando la moción de censura en favor de Pedro Sánchez. Y eso fue algo como digno de Netflix porque en realidad nadie sabía qué iba a ser el PNV hasta que estaban dentro de la Cámara. Es decir, Rajoy pensaba que capaz que tenía chances de sobrevivir y Pedro Sánchez pensaba que probablemente no fuese a ser presidente. Es decir, nadie lo tenía muy claro. Ahí, bueno. ¿Arranca un gobierno de coalición? ¿Cae el gobierno? No, en ese momento arranca un gobierno de peso en solitario durante la moción de censura y en 2019, finales de 2019, ese gobierno, bueno, no logra pasar los presupuestos, no sé qué, se convocan elecciones y ahí es que gana la selección ese Partido Socialista. Esas son las que gana. Él ganó unas elecciones en minoría y ahí decide no gobernar una coalición. Hay repetición electoral porque la primera vez no logran ponerse de acuerdo con Podemos. ¿Cómo les gusta votar, por Dios? La gente odia votar. No, pero Dios, pónganse de acuerdo. En 2019 hay repetición electoral y a comienzos de 2020, en enero de 2020, se conforma el primer gobierno de coalición con el bloque progresista de Unidas Podemos y apoyos externos de grupos independentistas y de Partido Nacional de Tabasco, por supuesto. Así que bueno, ahí empieza el gobierno de coalición, un gobierno que agota legislatura prácticamente hasta el año pasado, en realidad, no la agota. Faltó algún mes adelante, capaz, que convoca elecciones Pedro Sánchez en julio del año pasado. Pero para ahí, ¿y cuándo decís convoca elecciones? ¿No están ya estipuladas? Porque en el parlamentarismo los mandatos son flexibles, en realidad. No son como en el presidencialismo que sabemos... Hay límites. Sí, sí, pero ellos lo deciden. Cuando el presidente entiende, obviamente no se puede pasar de una fecha, pero si lo quiere hacer antes, lo que tiene que hacer es disolver las cámaras y convocar elecciones en el mismo acto. Y ahí, bueno, Pedro Sánchez, unos meses antes, en realidad, de que termine el plazo, decide convocar elecciones porque entiende que la situación política ameritaba eso. Básicamente, a la izquierda de Pedro Sánchez se estaban matando, era una bolsa de datos, Unidas Pondermos estaba viniendo abajo, se estaba formando otra coalición de izquierda que era Sumar y Pedro Sánchez, ah, lo voy ahora porque este es el momento en el cual si vamos a elecciones ahora... Claro, o sea, hay estrategia política atrás de llamarlo antes. Por supuesto, siempre. Y en realidad también, otra cosa es que habían perdido, toda la izquierda había perdido, le había ido muy mal en las elecciones autonómicas y municipales, que son como las regionales, y en realidad no va a pasar nada, vamos a perder, vamos a morir con los ojos abiertos. Así que lo que dice es, bueno, convoca elecciones y convoca a la gente a movilizarse, digamos, a la ciudadanía progresista y la verdad que mal no le va al final. Terminó votando mejor de lo que se hubiese esperado y logra reeditar el gobierno de coalición de vuelta, con muchos problemas. Esta vez peor todavía. Con socios muy complicados, realmente, los catalanes... Sí, los necesitaba a todos, se necesitaba a toda la izquierda que extrapesó, que ya no era Unidas Podemos, que era Sumar, pero también quedaba gente de Podemos, bueno, todo ese universo y después todos los nacionalistas, o sea, todos los nacionalistas vascos, los catalanes, los de Canarias, todos. Sí, y así es que, bueno, logra reeditar este gobierno de coalición. Está ahí, y empieza hace menos de un año, ¿no?, que logra reeditarlo. Y eso nos lleva hasta lo que pasó en la última semana y media. Sí, lo que pasó fue, bueno, en realidad, repasando brevemente cómo se llega a esta situación, bueno, la legislatura en realidad empieza con el apoyo a la investidura de grupos independentistas de Cataluña que tenían como condición para investir a Pedro Sánchez la votación de una ley de amnistía justamente de que liberara a todos los presos y le anule las causas a todos los presos y exiliados que tienen estos grupos independentistas por lo que es la causa del 1 de octubre de 2018, este convocatoria a un referéndum ilegal y que en realidad tuvo consecuencias penales graves para mucha gente. Entonces, Pedro Sánchez logra acordar una ley de amnistía con ellos, no sin escándalo, no sin manifestaciones enormes, eso hay que decirlo, manifestaciones muy grandes del bloque de la derecha porque la derecha tiene mucha movilización en España, es muy buena en las calles, muchas veces pasa en los países que como que las calles en general son más asociadas a la izquierda, en España eso no es así, la derecha está en las calles y bueno, es un gobierno que empieza golpeado, muy débil, así como llamar a plebiscito es inconstitucional, dar amnistía también es inconstitucional en España, entonces no le podrían llamar amnistía tampoco. Hay un debate de si esa amnistía se puede, no se puede, si capaz que se anulaba después revocada por algún tribunal, es decir, es muy compleja la situación y en ese marco empieza a surgir una serie de acusaciones de corrupción al entorno de Pedro Sánchez, es decir, si bien él no tiene ninguna causa abierta, empieza a aparecer, por ejemplo, cae un ministro que era bastante cercano a Pedro Sánchez, bastante mano derecha de él, que era el ministro José Luis Ábalos, que se comprueba que un colaborador cercano al ministro durante la pandemia cobró comisiones y tuvo un enriquecimiento ilícito a raíz de empresas que le vendían al Estado y por otra parte se abre una causa a Begoña Gómez que es la esposa del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, la primera dama empieza a ser investigada y ahí, bueno, obviamente... ¿La causa hace cuánto que se abrió? No, la causa se abrió ahora, en realidad, las acusaciones empiezan hace un mes, capaz de unos meses, a decir que Begoña Gómez en realidad como que facilitaba la contratación o la obtención de beneficios fiscales y dinero público a empresas para las que ella trabaja, es decir, es como una acusación un poco así que la presenta una organización que hay que decirlo también, está muy vinculada a la extrema derecha que se llama Manos Limpias que es una organización que es una organización civil que le hace, le presenta la acusación formal en una fiscalía de Madrid y hay un fiscal que el otro día le da entrada a la causa justamente y empieza la investigación a Begoña Gómez. Acá, en realidad, si vos lees la prensa, lo más probable, por lo que dice tanto la prensa de izquierda como la prensa conservadora, lo más probable es que esa causa se termine archivando. Eso es una realidad porque el propio Manos Limpias en realidad en su acusación, en su solicitud de investigación, dice que como que las pruebas son, yo que sé, construidas a través de notas de prensa y como cosas así, como que no tienen como una, claro, una causa muy bien, la verdad que no tiene una causa como muy bien blindada que vos digas, seguro que va a saltar algo. Ah, pero un fiscal la agarró y eso no es menor, es un dato real. En ese marco es que Pedro Sánchez el 24 de abril cuando se le da entrada en un juzgado de Madrid a esta causa dice, yo no sé si sigo, es decir, hace una carta pública a la ciudadanía. invitamos a todos los oyentes a que la vayan a leer, porque es bastante larga. Está en Twitter, eso es una novedad también, medio que gobernar por Twitter en España. Sí, yo en los voceros y otros medios de prensa no son tan importantes como la cuenta del presidente. tal cual, totalmente. Entonces, arma un tweet en el que pone una carta a la ciudadanía y explica que, bueno, él entiende que esto es parte de una campaña de acoso, que lo que busca es socavar el gobierno de coalición y que quiere erosionar, o sea, como que buscan erosionar la imagen pública del presidente, pero que él dice que... Y acusa explícitamente a la derecha y a la extrema derecha. Él dice que, en realidad, esta campaña que él llama por aire, mar y tierra para voltear al gobierno lleva varios años, pero que, en este caso, cruzaron una línea porque se metieron con su familia, que dejaron de meterse con él y pasaron a involucrar a terceras personas que no tienen nada que ver y bueno. En ese marco es que él dice, yo me tomo unos días de reflexión hasta el lunes 29, es decir, eran cinco días que se hicieron un poco largos, la verdad, para ver qué hacía Pedro Sánchez. Y ahí se abre toda una serie de especulaciones, idas, vueltas, si vos mirabas una tertulia, otra, aquello era. Y la verdad que algo que hay que decir y destacar de Pedro Sánchez es que es muy bueno en que no se le filtre nada, o sea, nadie realmente sabía, no había un periodista, yo sigo varios periodistas españoles que siempre tienen buena data, que tienen como buenas fuentes, todos decían, no tengo ni idea de qué va a ser Pedro Sánchez mañana, o sea, el tipo tiene un entorno cercano que es muy chiquito y que es muy fiel, muy hermético, muy fiel a él, muy leal. Y otra cosa en la que Sánchez es muy bueno es tomando la iniciativa, es un político que siempre... No esperó a que le pidieran explicaciones. Y siempre que se viene una crisis, el loco da un paso antes, da un golpe de timón, o sea, el tipo tiene la máxima que en política no se reacciona, se acciona, entonces el loco... Y sacó un poco de foco la causa en sí y se puso su decisión. Y antes de que lo acusaran de algo, antes de que le pidieran cuentas en el Congreso, antes de que lo que sea, el tipo ya pone la sombra de su renuncia y obviamente cambia todo el foco de la discusión y se convierte todo en un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez y no sobre si lo que se la está acusando a su esposa es verdad o no. Claro. Sí, tal cual. Y además, yo creo que es eso, Pedro Sánchez es muy bueno en golpes de efecto, ¿no? Hay políticos que son muy de golpes de efecto. Acá en Uruguay también ha habido algunos, pero... Es un tipo que nunca sabés y realmente vos mirabas las tertulias el domingo y la gente, los periodistas decían nunca sabés con qué te sale Pedro Sánchez. Es un tipo completamente impredecible que siempre tiene una vuelta más porque aparte vos decís bueno, ahora realmente el gobierno está medio contra las guardias, ¿no? Porque aparte los apoyos que tiene son muy complicados. Los socios independentistas catalanes son muy complicados, son socios muy incómodos, que en realidad no son muy leales, sobre todo no la gente de Esquerra Republicana que capaz que tiene como alguna lealtad un poco mayor a nivel ideológico, pero después también está la gente de Junts per Cataluña que es independentismo de derecha, o sea, es un grupín de independentistas. Que en realidad, claro, hacía alianzas con el PP antes, pero que ahora, obviamente, como está interesado en la amnistía, expulsó esa línea, es decir, pero son socios que en cualquier momento pueden decir hasta acá. Y venía de unas elecciones vascas donde no le había ido tampoco demasiado bien, más o menos. Normal. Tenía la idea, ahora hay elecciones de Cataluña y después tiene las elecciones por Europa, o sea, tiene un año electoral re complicado Pedro Sánchez. ¿Y qué logró con esto? Además de lo que ustedes comentaban, de que logró cambiar el foco, yo estoy de acuerdo que hubo cinco días en los que no se habló del caso, sino que se habló de ay, ¿qué pasará con Pedro Sánchez? Lo que logró también fue movilizar al electorado de izquierda. Es decir, ahí se generó todo un clima de... Ordenó. Quédate, Pedro, quédate. Nos quieren dar un golpe de Estado. Eso fue un poco lo que él dice en la carta y se empezó a reproducir tanto a nivel institucional en los partidos de izquierda como, y bueno, los partidos independentistas que apoyan la investidura también decían lo que se quiere es voltear la decisión de la gente, esto, la gente, las urnas lo pusieron ahí todo un clima muy de, bueno, hay que salir a defender la democracia porque defender a Pedro Sánchez es defender la voluntad popular. Sí, cambió el foco totalmente. Cambió el foco y sacó miles de personas a la calle. O sea, es decir, el sábado y el domingo hubo manifestaciones muy grandes que a la izquierda partidaria le cuesta mucho movilizar y lo logró. Y la discusión en Cataluña, sobre todo uno veía al líder del Partido Socialista de Cataluña, Pedro, estamos contigo, no sé qué, o sea, la discusión dejó de ser, la discusión por Cataluña y pasó de ser un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez también en lugares donde él tiene una buena popularidad en este momento porque, claro, porque les dio la amnistía a los presos políticos que había en Cataluña. Sí, y no se habló mucho de la causa, pasó a ser él el foco y corrió a su señora. Sí, y bueno, y el lunes en realidad estábamos todos ahí expectantes a ver qué pasaba y él dice que en realidad realmente reflexionó en esos cinco días y que gracias a las movilizaciones que no se los tomó de vacaciones y que gracias a las, y no, o que tenía una decisión tomada de antes, porque ahora obviamente él dice que no y que en esos cinco días las manifestaciones populares que hubo en apoyo al gobierno me quedo porque ustedes me lo piden pero solo por eso. Yo creo que ahí también hay líderes que lo que buscan es como decir, bueno, si sigo no me dejen solo y transmitan que va a haber gente, va a haber movilización capaz como para ayudarme a enfrentar las vicisitudes que pueda tener a nivel político, ¿no? Entonces Me hizo acordar que fue una cosa medio CFK, ¿no? Fue medio Cristina, ¿no? Allá lo están acusando sus detractores de peronistas. Pero fue bien, fue bien cristinista en el sentido, yo digo Cristina porque me acuerdo momentos específicos en los gobiernos de Cristina Kirchner donde ella estaba contra las cuerdas y siempre daba estos golpes de efecto y ponía a la gente en la calle, me acuerdo en 2011 que ella hasta último momento no dijo si iba por la reelección o no porque estaba en eso de no, lo estoy meditando, estoy pensando, es muy difícil ser presidenta, onda, pídanmelo hasta que no vengan de rodillas los gobernadores a pedir un mecan, bueno, Tabaré Vázquez sin ir más lejos en la calle Huyen están esperando a que lo vengan a buscar en 2014, no diciendo nada hasta que no me vengas a buscar. Y Cristina con el golpe de efecto de poner a Alberto, te acordás que todos esperaban, bueno, va a decir si ella es o no y la verdad dice, bueno, he decidido pedirle a Alberto que sea el candidato presidente y yo lo voy a acompañar en el 2, la verdad es que sí, hay políticos que están acostumbrados a esos golpes y Pedro Sánchez es uno de ellos y yo creo que acá se abre la discusión de cómo sale Pedro Sánchez de esta situación, sale fortalecido, sale debilitado, sale exactamente igual que cómo entró, es muy difícil decirlo hoy, la verdad es eso. En estos días, ¿qué se ha podido ver? Claro, ¿qué se ha podido ver? Yo creo que debilitado no sale, eso es un dato, me parece que sí empieza muy debilitado, obviamente por la apertura de la causa contra la esposa. Podría salir mucho peor, si vamos al caso, es el escenario. Yo creo que salvo los muebles, es como que es un sobreviviente. O sea, volviendo al concepto de picadora carne, si él da un paso al costado era un poco su alejamiento de la política. Sí, sí, seguramente, sí, si él renuncia a la presidencia de gobierno, ahí sí yo creo que ya se cerraría el capítulo de Pedro Sánchez. Había una hipótesis también de que con la elección de eurodiputados podía haber una linda posición para Pedro Sánchez a nivel de la Unión Europea. Yo estuve leyendo en algunos lugares que decían, bueno, Pedro Sánchez también puede tener como esta posibilidad de decir, la socialdemocracia europea está tan a la baja que no tienen una figura fuerte para colocar como en ninguno de los lugares en la Comisión Europea o en ninguno de los lugares de toma de decisión de Europa que un Pedro Sánchez vacante digamos, puede ser un muy buen candidato a ocupar cualquiera de esos lugares en Europa en un momento donde hay gobiernos progresistas en Alemania, donde puede haber un gobierno progresista en el Reino Unido, dentro de poco, digamos, como que quedaba libre para una posición de ese tipo. No tengo duda que él, capaz que eventualmente cuando deje la presidencia de gobierno, Pedro Sánchez es alguien que seguramente quiera aspirar a un cargo supranacional. Eso sí, ahora, yo creo que si te vas después de la apertura de una causa de corrupción a tu esposa, cinco días después y te vas por voluntad propia, la verdad, no sé si tus acciones creo que te van a bajar un poco a nivel europeo también. Es que queda como, a mí me hubiera parecido, yo nunca pensé que Pedro Sánchez iba a renunciar ni por un minuto, ni por un minuto, me parecía porque decir, más allá de que no le creía mucho, ay no, porque estoy muy dolido con todo esto, un tipo que es un animal político y que ha estado en todas las movidas en contra, bueno, no importa, pero un tipo que se maneja con ese código de la política, obviamente que sí, cuando te pican las balas a tu familia es algo que es jodido, no digo que no, pero me parece que es parte como de la vida. Pero sí me parecía que no pensé nunca que fuera a renunciar por la cuestión de, a ver, si el tipo se iba, en el momento que le había una causa, es como decir, es el que cayó Torga también, es como decir, me voy ahora, estoy diciendo poco más que bueno, que tengo algo para ocultar, pero bueno, estaba esa otra hipótesis de que también es como una forma de generar, me voy antes de que me saquen también, ¿no? Es como decir antes de que sí. A mí no me están echando, me estoy yendo yo. me estoy yendo yo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que debilitado no sale, es muy difícil saber si va a salir fortalecido, lo que seguro sí es que creo que el electorado progresista quedó bastante movilizado, hay que ver a nivel electoral qué pasa, porque los pingos se ven en la cancha. Yo puedo pensar que se movilizó bastante porque hubo manifestaciones grandes, pero hay que ver qué pasa en las elecciones. Y ahora las próximas elecciones, la agenda electoral y lo que creo que mantiene muy atento a Pedro Sánchez es la campaña en Cataluña, las elecciones catalanas, ahí el Partido Socialista y Pedro Sánchez en lo personal tienen una apuesta muy fuerte, quieren ganar la Generalitat de Cataluña después de varios años de gobierno independentista, sería la primera vez que un presidente no independentista en muchos años logra llegar a la Generalitat, pero después también me parece que las elecciones europeas son un termómetro nacional porque ahí sí vota toda España y bueno, y creo que venía muy golpeado el gobierno y capaz con esto logra movilizar un poco. Por otra parte, hay que decir también en la vereda enfrente de Pedro Sánchez están a punto de lincharlo ya, si uno escucha a las editoriales más de la derecha, de medios de comunicación más vinculados a la oposición, realmente sale peor parado que como entró, se está diciendo que esto es una jugarreta barata, una irresponsabilidad, es decir, se está polarizando mucho más el clima también. Y así viene la cosa. Bien, perfecto, Flor, gracias por iluminarnos un poco con lo que ha pasado en España, la verdad que quedó un capítulo suculento, pero bueno. A ver quién lo escucha. Espero que... Escúchenlo, a ver, sí, Flor, adelante a tu audiencia. Gracias por llegar hasta el final. El que llegó hasta acá que comente, claro, que comente, picadora de carne. que ponga picadora de carne. Ahí va. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos en la próxima para seguir viendo cómo viene la cosa. Hasta la próxima. Chau.